Música 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 Madre mía, gracias Alton Es que es muy reciente esto De ahora, de hace nada Hola, buenos días En primer lugar, quiero dar las gracias Por los distintos cometidos Que dentro de este Fabuloso festival Ha organizado el CIAR con la Casa Mediterráneo Y especialmente al presidente De CIAR, a ASDO Al que nos unía una amistad telemática Hasta ahora, que hemos podido sellarla Con un abrazo hace muy pocos minutos Es para mí un honor Estar aquí, pero especialmente En presentar a la doctora Benaisha A la que solamente conocía Por sus escritos y que hoy voy a tener También la oportunidad de conocer Más directamente Y de oírla por primera vez Ella es profesora En el área de estudios árabes E islámicos de la Universidad de Alicante Doctora en lenguas y literaturas modernas Por la Universidad de Alicante Especialista en mediación social intercultural Experta en cooperación internacional Para el desarrollo Responsable del área de cooperación En la Cátedra UNESCO De educación, investigación e inclusión Digital de la Universidad de Alicante Cofundadora de la revista científica Revista Angelina Codirectora del seminario permanente Mujeres y géneros En las sociedades Perdón, y género En las sociedades árabes Miembro del Instituto Universitario De investigación De estudios de género De la Universidad de Alicante Miembro de la Comisión De igualdad de la Facultad De filosofía y letras De la Universidad de Alicante Investigadora y gestora De proyectos institucionales En, perdón en mi inglés Cap City Boiling Con instituciones De educación superior En la región Mena Coordinadora del ciclo De Alicante En la FACM Fundación Asamblea De Ciudadanos y Ciudadanas Del Mediterráneo Para el fomento De los valores Democráticos De libertad Paz y respeto De la diversidad Así como La responsabilidad ambiental En el Mediterráneo Autora de varios artículos Muchos Y libros científicos Sobre la cultura argelina Asesora y consultora Cultural sobre el mundo árabe Especializada en Algelia Confediciente en varios foros Relacionados con el mundo árabe Las mujeres árabes Y todo lo que concierne a Algelia Y también colaboradora En varios medios de comunicación Como Alicante De plaza Cadena SER El país Radio France Internacional Etcétera Bueno, esto El currículum de la doctora Pues viene a demostrar Lo que yo llevo mucho tiempo diciendo Y es que En España no falta trabajo Está mal repartido Porque la doctora Veneza Se lo ha llevado casi todo Y además lo hace muy bien Por lo que se lo hace muy bien Y hoy lo va a demostrar Con la conferencia Que les va a transmitir Que ya ha anunciado Abdo Y bueno, pues Enorme Muchísimas gracias Joaquín Es verdad que también Es que tenemos Muchísimos conocidos De forma telemática Desde O sea De forma telemática Conocemos a muchísima gente Y hay gente Que conozco Pero Conozco Pero como si Como si Hubiéramos crecido juntos Pero que jamás Nos hemos dado Un abrazo real Solamente abrazos virtuales Bueno, pues nada También aprovecho Para agradecer Al presidente De Ciar A Abdo Tunzi Por la oportunidad De seguir Representando a Argelia Sin quererlo Y sin pretenderlo Me he convertido En la En la representante De Argelia Desde un punto de vista Cultural Y académico Por supuesto Y también Como no A darle las gracias A Casa Mediterráneo Por seguir Fomentando Ese tipo De intercambios Porque la Vivimos en una Sociedad intercultural Bueno Más bien Multicultural Donde la interculturalidad No es siempre No está siempre presente La diferencia entre La multiculturalidad Y la interculturalidad Consiste en que Varias comunidades De culturas diferentes Compartan el mismo espacio Pero no por ello Interactuar entre sí Por lo cual La interculturalidad No es la multiculturalidad Es donde Personas de diferentes Culturas Puedan comunicarse Interactuar Respetarse Y aceptarse Mutuamente Tal y como son Bueno Me voy por ahí Para ver Para hablar de lo Yo voy a cambiar De tercio Totalmente Después de la De la Presentación Del libro De la Me he quedado Con la guerrera De la bailarina Guerrera Que voy a pasar A hablar de una cosa Completamente diferente Pero no menos Importante Y voy a hablar De Diálogos de saberes Es un El título que le he puesto A mi conferencia Cuando Abdu me propuso Participar en ese festival Que me encantó Porque digo Yo tengo que participar En este En este festival Sí o sí Porque Realmente Los lazos Que unen A Argelia Y a España Son Básicamente Económicos Todo el mundo Lo sabe En general La gente sabe Que hay un vínculo Muy fuerte Entre España Y Argelia Pero Gracias a A los hidrocarburos Yo no voy a hablar De esto Ni tengo interés Ni es mi especialidad Pero tampoco De lo que voy a hablar Soy especialista Simplemente voy a hablar De los De los casos prácticos Que he llevado Y en los que he participado Por supuesto Para hablar De los intercambios A nivel académico Entre España Y Argelia Entre universidades Españolas Y argelinas Habrá que Situar un poco Qué relación Cuál es la relación Que existe Entre Argelia Y España De forma muy breve Y citando La autora Que es la Catedrática De Derecho Internacional De la Universidad Juan Carlos Rey Juan Carlos De Madrid La profesora Sagrario Morán Blanco Que dice Que España Y Argelia Comparten una historia Común y compartida Es verdad Que lo hemos dicho Muchos Que estos dos países Comparten una historia Y es una historia Que se remonta Al siglo XV O sea Que no estamos hablando De antes de ayer Cuando Argelia Se prestó Para acoger A los moriscos Que fueron Expulsados De España Por los reyes católicos También Hay un Un acontecimiento Importante Que hace Que Argelia Y España Tienen unos lazos Históricos De hace mucho tiempo Y es la ocupación Española De la ciudad De Orán En las fuentes Españolas Se habla De la ciudad De Orán Y de la ciudad De Mazalquivir Que para nosotros Es Mazalquivir Pero que Para los oraneses De hecho Soy oranesa Mazalquivir Es un pueblo De Digamos Es un pueblo De Es verdad Que es un municipio Desde hace años Pero Realmente es como Hasta hace poco Era Un barrio Del municipio De Orán Entre Estaríamos hablando De entre 1505 Hasta 1509 Luego hubo Una especie De interrupción Y luego De 1509 Hasta 1792 Por lo cual Estaríamos hablando De mucho tiempo De una historia Larga Que une Argelia Con España Y especialmente Con Con Orán También Quisiera contar Esa historia Que siempre me han contado Desde que tengo uso De razón Un poco para Sellar Esa historia Que une Argelia Con España Y es la historia Del emperador Carlos V Que le cuenta A su hijo Felipe II Y que Claro Porque El emperador Carlos V Nunca llegó Nunca consiguió Tener una relación De vecinda Buena con Francia Y entonces Le dice A su hijo Cuando le visitó Un día Y le dijo A Felipe II Dos vecinos Dos países vecinos Ni pueden Ni deben Ser enemigos Por lo cual Hay que Fortalecer Y crear Y conseguir Tener unas relaciones Buenas con Argelia En este caso Bueno Es verdad que también La profesora La catedrática Habla Ay No está saliendo ¿Y cómo sale? Bueno Yo sigo hablando Que luego ya saldrán Las cifras Hay mucha Una frase Que se repite Muy a menudo Con la que discrepo Bastante Y aunque España Y dice esto Aunque España Y Argelia Son dos países Vecinos Y muy próximos Desde un punto De vista geográfico Son dos países Cuentan con realidades Políticas Culturales Y religiosas Muy diferentes Eso es cierto Por supuesto No cabe duda No hace falta Volverlo a resaltar Porque es la realidad Pero es que Acaso hace falta Que seamos Iguales Para respetarnos Para entendernos No es necesario Que seamos Tan parecidos Para entendernos Y para poder Compartir Compartir un espacio En la O sea De forma pacífica Por lo cual Es una frase Que se repite mucho Que se oye muchísimo Pero bueno Que no es necesario Que seamos Iguales Somos diferentes Pero también Somos iguales Y parecidos También ahora Quisiera hablar De los instrumentos Clave Que hacen Que han hecho Que la historia De la historia Entre Argelia Y España A nivel De cooperación Pero no solamente La académica Quizás de la académica Voy a hablar un poco Más tarde Pero de la historia Desde un punto de vista De cooperación Se remonta Al año 62 El año en que Argelia Se convirtió En un estado Soberano Cuando consiguió La independencia Después de Muchos años Ocupada Por Francia Pues entre 1962 Y 2002 Se firmaron 14 acuerdos bilaterales Es verdad Que pueden parecer Para los que no No tienen idea Pueden parecer Muchísimos acuerdos Pero os puedo asegurar Que son muy pocos Y luego pues Hubo un Un parón Digamos que Desde Del 2002 Hasta el 18 Se volvieron a firmar Otros 14 Acuerdos Que siguen siendo Pocos para Dos países Están cercanos Dos países Que comparten Una historia Muy larga También Creo que Es imprescindible Volver a hablar O resaltar Otro instrumento Clave En ese tipo De relación Y que es Lo que se conoce Por las RAN Que son las reuniones De alto nivel O las cumbres Que suelen Celebrarse Entre estados Realmente Entre España Y Argelia Se han celebrado Hasta el 2018 Que fue El último año En el que se celebró Esa cumbre Que fueron Ocho Y sería A partir Del 2002 Cuando Boteflika Se convirtió En el presidente De Argelia Y que Intentó O que decidió Abrir Argelia A la internacionalización A todos los niveles Incluido En nivel académico De hecho Los profesores Y las profesoras De universidades Saben de esto Porque saben Que es A partir de ahí Cuando realmente Empezamos a firmar Convenios Bilaterales De cooperación Académica Con universidades Argelinas De 2007 Hasta la actualidad Bueno Hasta la crisis Diplomática Que está viviendo España y Argelia O sea En total Se firmarían 35 acuerdos Internacionales No normativos No tenemos tiempo Porque no Por eso no puedo Entrar en detalle En cada acuerdo Porque sería Imposible Esto creo que Ya he hecho He hablado de esto Con respecto A los convenios Y los acuerdos Y protocolos Firmados entre Los dos países He querido resaltar Estos cuantos Sobre todo Poniendo el énfasis En las fechas En el 63 Se firmó El primero Que es el convenio Sobre transporte aéreo Hablando de una Argelia Recién nacida Como quien dice Una Argelia Un estado soberano Por supuesto Y luego En el 68 Se firmó El acuerdo De cooperación Cultural Científica Y técnica Y es aquí Donde En este acuerdo Donde cabría El intercambio académico O sea Que estamos hablando De hace 56 años Los que se dicen Pronto Que no es Moco de pavo Que son Muchos años De cooperación En el 93 Se firmó Un convenio Marco De cooperación Científica Bueno Realmente No es No es No es No es Digamos Nuevo Sino un convenio Marco Porque las leyes Han cambiado Y han querido Como dejar Constancia De que ese convenio Sigue vigente Y que las universidades Pueden echar mano De este convenio Para poder Firmar convenios Específicos Con universidades Y luego con departamentos Y luego con áreas De conocimiento En el 2002 Digamos que es una fecha Muy relevante Muy importante En la historia Entre España Y Argelia Porque fue Cuando se firmó El famoso Tratado de amistad Y de vecindad Entre Argelia Y España Que ahora mismo Se encuentra Congeladísimo Por culpa De la crisis Diplomática Yo en mis charlas No suelo Tratar O sea Quiero decir No quiero entrar En temas De política Porque no soy política Aunque me guste Muchísimo la política Claro Como Argelina Como no me iba a gustar Es imposible No tratar Ese tema Pero A partir del 2002 Es cuando realmente España y Argelia Empiezan a tomárselo Muy en serio Para abrirse Y firmar convenios Ya no solamente A nivel económico Y de hidrocarburos Que siguen vigentes A pesar del conflicto Diplomático Pero para abrir Para poder firmar convenios A nivel cultural Sobre todo Porque Ha quedado claro Y han intentado explicar Que la cultura Es un elemento clave También Para el entendimiento Entre dos comunidades Para conseguir Una convivencia pacífica Tanto para Los argelinos Que viven aquí en España Y para los españoles Que viven en Argelia Ojo Que hay españoles Hay una comunidad española Que vive en Argelia Y no estamos hablando De una comunidad Digamos que no es Un caso Es un caso Muy importante Y hay Un número Considerable De españoles Que son Básicamente Funcionarios Que trabajan Y viven en Argelia Por lo cual Estos también Tienen que tener acceso A la cultura argelina El país de acogida Y que sirva De instrumento O de herramienta Para poder convivir Con la sociedad De acogida Y luego ya En el 2013 Se firma El memorándum De entendimiento De cooperación cultural Y es a partir de ahí Cuando Se firman Muchos convenios A nivel cultural Por ejemplo Para el cine Los directores Y directores De cine Han venido a España Para participar En los festivales Sobre todo El de San Sebastián Y el de Alicante También Donde más Donde más Han participado Por ejemplo Películas Dirigidas por mujeres Argelinas Que han sido seleccionadas Para inaugurar Ciclos culturales Por ejemplo La fundación Mujeres por África Fundada por María Teresa Fernando de la Vega La ex La segunda Del gobierno De Zapatero En el 2019 Me invitaron Para la inauguración Del séptimo Festival de cine Que es un festival Que se llama Ellas son cine Y la película Elegida para la inauguración De dicha edición Fue una película De una directora Argelina Y que encima Esa película Fue elegida Para representar Argelia En los Oscars Que al final No fue la película Pero bueno Por lo menos Fue seleccionada Para representar Argelia Pero luego no salió Ahora Me gustaría hablar De Del séptimo De la séptima reunión De alto nivel Que se celebró En Argel De hecho Porque Se hacía Cada dos años Era bianual Y en cada Reunión Se hacía Una vez en Madrid Y otra vez En Argel Pues Durante esta reunión Ambos países Plasmaron su interés Por fortalecer Los lazos Culturales Porque consideran Que la formación Artística El intercambio De conocimientos Y experiencia Y formación En el ámbito De la perseveración De monumentos históricos Son muy importantes En el entendimiento Entre dos estados Y dos pueblos Y dos personas Que están conviviendo En el mismo sitio ¿Qué es lo que ha pasado? Claro Porque Seguramente dirán ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué La última reunión Tuvo lugar En el 2018? Pues claro La siguiente Estaba programada Para el 2020 ¿Y qué es lo que pasó En el 2020? Llegó el COVID El COVID Acabo básicamente Con todos los esfuerzos Con todo lo que Bueno Normalmente no soy tan negativa ¿No? Es verdad que yo soy De las que ven El vaso medio lleno Pero es verdad Que el COVID Ha hecho mucho daño En las relaciones También Entre España Y Argelia Por supuesto No de forma Intencionada Pero Desde entonces Que ha habido Poco Intercambio Pero desde O sea Desde la academia Sí que seguimos Trabajando En el 93 Se firma el acuerdo Marco de cooperación Científica Ya lo hemos dicho Pero aquí Quisiera señalar Que a pesar Supongo que a estas alturas Todo el mundo Sabemos que Argelia vivió Una década negra Que se llama Aquí en español Es la década negra En árabe En árabe Es la En francés La década negra Que hizo que Argelia Perdiera Digamos Mucha capacidad Y Mucho intercambio Con muchos países Es verdad que Argelia Gracias a su Autosuficiencia Lo pongo Entre comillas A nivel de transporte Tanto marítimo Tanto marítimo Como aéreo Ha podido Sobrevivir Al decenio negro Realmente Porque Durante el decenio negro Nadie Absolutamente Nadie Básicamente Todos los países Retiraron A sus embajadores Y el único país Que mantuvo A su embajador Durante Todo el decenio negro Fue España España Es un país Que realmente Es verdad Claro Que mantuvo A pesar de los pesares Mantuvo su embajador Pero además Sacaron muchísimo partido Durante esa década A partir de ahí Abrieron También España Abrió Una delegación Una representación Del Instituto Cervantes En Argel Aunque realmente En los años 70 Existía ya Una representación Del Centro Cultural Español Que aquel entonces Se llamaba Centro Cultural Español Y que Claro Porque el Instituto Cervantes Nació en el 91 Y en 92 93 Básicamente De forma oficial Nace el primero En Argel Y en el 2007 Nace la segunda representación En la ciudad Más española De toda Argelia Que es Oral Entre las dos Representaciones Argelia Tiene A estas A estas alturas Pero no sé Me atrevería a decir Yo que sé Miles de Matriculados De argelinos Para aprender La lengua española De hecho El español Es la tercera lengua Más estudiada En Argelia Después del francés Por supuesto Y el inglés El inglés Por imposición Con respecto Al Bueno Ya he hablado Del Instituto Cervantes Con respecto A los proyectos De investigación científica No existe No existe ningún Tratado Ningún convenio Ningún acuerdo Específico Para ello Lo que existe Y también Gracias a la A la Unión Europea Básicamente Desde la entrada En vigor Del espacio europeo De educación superior Que también Da Digamos Una La Unión Europea Quiere Colaborar Y cooperar Con todos los países Vecinos De Europa Y cuáles son los países Vecinos de Europa A partir de España Desde España Pues Marruecos Y Argelia Y Túnez Y todo lo que es La región Mena O sea Middle East Y North Africa Entonces A partir de ahí Yo ya esto Ya lo puedo decir Bueno Aunque realmente Tengo aquí Muchísimos ejemplos Tenemos el proyecto Twinning Que consiste En un Un proyecto Que da apoyo Al Ministerio De Educación Superior Investigación científica De Argelia Y digo Apoyo al Ministerio De Educación Superior Porque Argelia Como algunos países Del mundo árabe Es algo específico Creo que es propio Del mundo árabe Tienen dos ministerios El Ministerio De Educación Nacional Que abarca Toda la educación básica Y luego está El Ministerio De Educación Superior Que abarca Solamente lo que son La educación superior Las universidades Ese proyecto Que duró Tres años Nace con La finalidad De reforzar Las habilidades Pedagógicas De docentes En investigación Y las capacidades De gestión De la administración Pública Porque desde Europa Se considera Que para avanzar En la cooperación Y en el intercambio Académico Necesitamos tener Necesitamos que Argelia Mejore su economía Mediante la creación De una economía Competitiva Y también Tener una educación Superior de calidad Que debe jugar Un papel clave Aquí me gustaría Compartir con todos Ustedes De que Hasta ahora He participado En ocho proyectos Internacionales Financiados Por la Unión Europea Que son Erasmus Plus Y todos están En Capacity Building Y son proyectos Universitarios Que consisten En enseñar Más que enseñar Compartir La experiencia Europea Occidental O sea La experiencia Académica Universitaria Occidental Con Las universidades De la región Mena Pero no solamente Con la región Mena También lo hace Con los países De Iberoamérica Entonces yo me acuerdo Cuando el año pasado Cuando fuimos a la clausura De uno de los proyectos En Beirut Que estaba La clausura Estaba destinada O sea Estaba propuesta Organizada Para hacerla En Damasco Pero claro Por la situación No pudo ser Y la hicimos en Beirut De hecho Beirut se convirtió En la capital De la zona Junto con Amman De Jordania Se convirtieron En las capitales Donde Se inauguraban Y se cerraban Se clausuraban Los proyectos Institucionales A nivel académico Pues porque Hasta ahora Porque ahora mismo Desde luego Ya veremos Lo que va a pasar Pero hoy Hasta hace poco Era esto Y me acuerdo Que mis compañeros Los occidentales Claro yo Estaba entre los dos Entre occidente Y oriente Claro era La argelina Argelina española O la hispano-argelina Entonces claro Mis compañeros occidentales Me decían Ante Cuando Cada vez que descubríamos A los compañeros De Beirut Bueno Del Líbano O de Jordania O de Egipto O de Siria O de Palestina O de Libia O Argelia O Marruecos Es verdad que hemos Trabajado con Compañeros Y con compañeras Brillantes Brillantes Entonces Mis compañeros Los occidentales Siempre me decían Me decían Oye Naima Y nosotros Que les vamos a enseñar Si son ellos Los que nos enseñan A nosotros Si es que Son brillantes Un nivel de inglés Impresionante No había No hay ningún Compañero De estos proyectos Que integra estos proyectos Por supuesto Que son todos Doctores Que no supiera inglés El que menos tenía Tenía el nivel C2 De C2 Para arriba El C2 Porque Europa Lo ha dejado en el C2 Porque podría existir El C4 Y el C6 Entonces Con eso Lo que quiero decir Es que Desde un punto De vista Cultural Cuando 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 has vivido Has crecido Entre dos culturas Te das cuenta De que realmente Aquí no estamos Para enseñar Enseñarle nada A nadie Si no estamos aquí Para compartir Experiencias Ese es Mi punto de vista Y luego Otros proyectos También Que tiene España Con Argelia Hay muchos Por supuesto Según Muchos Profesionales Consideran Que son pocos Pero bueno Como soy De los que ven El vaso Medio lleno Considero A mí Me ha tocado Hablar Del lado Del lado bueno Del lado positivo De lo que se hace Y no De lo que se deja De hacer Y cuando me toca También hablar De la mujer Las mujeres En el mundo árabe Yo ya Llevo un momento Que digo Pero vamos a ver Es que las mujeres También pueden hacer Muchas cosas De hecho Lo hacen Lo hacen Entonces No podemos Seguir hablando De la mujer Como una víctima De las mujeres árabes Como siendo una víctima Porque las mujeres árabes También Están muy capacitadas Y hacen Vamos Lo que no está escrito Son Algunos ejemplos Que es El primer proyecto Que es Un programa internacional De formación Y movilidad Que busca fomentar La cooperación Y el intercambio Entre instituciones educativas De Europa Y países de África Y Oriente Medio También Tenemos El satélite Que es Donde la Universidad de Murcia Imparte un curso De formación En Argelia Dentro del proyecto Que tiene Como objetivo Promover la cooperación Y el intercambio académico Entre España Y Argelia Otro proyecto Que es el proyecto De cooperación En seguridad vial A través de este programa Que consiste En tener herramientas Financiado por La Unión Europea La Dirección General De Tráfico de España Ha iniciado Un proyecto De colaboración Con este país Para reforzar La seguridad vial En ambos países Claro Hay que tener en cuenta Que ahora La comunidad argelina Ha crecido muchísimo Sobre todo Desde el COVID Para acá O en esta última década Es una comunidad Que sigue siendo Pequeña Aquí en España Pero a pesar De seguir siendo pequeña Es una comunidad Que ha crecido mucho Por lo cual Ese proyecto También es muy interesante Y luego Los proyectos bilaterales En cooperación tecnológica Digamos que Existentes Entre Argelia Y España Existen desde hace Muchos años Por ejemplo También tenemos En la Universidad De Alicante Tenemos el área De cooperación Universitaria Para el desarrollo Para el desarrollo Que también En el 2010 Por ejemplo Ha llevado a cabo Esa convocatoria De ocho becas De investigación Sobre un programa Que se llama Algeria Universitas En el 2008 Otro proyecto Que se llama Argelia Un país También llamado El Jezeir En el 2007 También Es para trabajar Claro Porque muchos Siguen pensando En que Hablar del pueblo Saharaui No Digamos que Se debe separar Argelia Del pueblo saharaui Es que es imposible No se puede separar No se pueden separar Es como Por ejemplo Decir que Los argelinos No podemos hablar De la causa palestina Es que nos hemos criado Con esto Desde que tenemos Uso de razón O sea Yo personalmente Que ya tengo Muchos kilómetros He nacido Con dos causas Con la causa palestina Y la causa Saharaui O sea Me he criado Con estas dos causas Y encima El pueblo saharaui Los campamentos Están en territorio argelino Por lo cual Es imposible No sentirse involucrado Aunque fuera Desde un punto de vista Académico Con lo que me respecta También Tenemos La convocatoria Algesib Del 2021 Que es un I más D Entre España Y Argelia Que ha nacido Para fomentar La cooperación Tecnológica Ya lo he dicho Pero bueno Es donde más Proyectos Hay Y bueno Los resultados Ya lo he dicho Lo he insinuado Algunos piensan Que es poco Otros piensan Que es mucho Yo me quedo Con que Los hay Y lo que tenemos Que hacer Insistir Seguir trabajando Para multiplicarlos Y para Que haya más En el futuro No podemos No podemos Seguir estancados Pensando en que El COVID Ha acabado con todo Hace tiempo Que O sea Que hace cuatro años Que Que se ha instalado El COVID O sea Tenemos que seguir Mirando hacia adelante Y seguir Cooperando Nos guste O no Es verdad Que hay una falta De periodicidad Y regularidad En las celebraciones De las reuniones De alto nivel Como las reuniones Que he mencionado antes Pero bueno Ahora mismo La situación Es la que es Pero La historia Está la historia Para demostrar De que Es así En una convivencia Siempre hay altibajos Por lo cual Ahora mismo La relación Entre España Y Argelia Es la que es Y a pesar de ella Seguimos Teniendo Movilidad Internacional En el primer semestre De este curso Un alumno nuestro Ha estado seis meses En Argelia En la Universidad De Oranuno Con una beca De movilidad internacional Y encima Haciendo las prácticas externas En una escuela privada Que también Tuvo la oportunidad De poder firmar Un convenio Con la Universidad De Alicante Y es Un proyecto más Para la cooperación Académica Entre dos universidades Que llevan años Cooperando La Universidad De Alicante Gracias a los programas Europeos Y los fondos Pagados por la Unión Europea Tiene el Erasmus Plus KA-171 El KA-131 Y el programa global Que hace que Tanto alumnado Como profesorado Como personal Técnico Y de De servicio O sea De administración Tanto de un país Como de otro Puedan circular Gracias a los convenios Que Marco Que existen Porque Cuando nace Cuando se firma Un convenio marco No es suficiente Luego hay que firmar Un convenio específico Entre universidades Después entre Departamentos Entre Y después entre áreas Lo más fácil Es firmar un convenio Entre dos instituciones Lo más difícil Es Firmar un convenio Específico Porque Necesitamos ahí De un contacto De alguien Interesado En compartir Con Argelia Y no es fácil Afortunadamente Hoy por hoy Hay muchos académicos Españoles Tanto de mi universidad Como de muchas otras Que tienen Mucho interés En En Trabajar Con Este país Vecino No puedo hablar De todos los programas De movilidad internacional Que hay Porque Aunque sean pocos Son muchos Para un espacio Como este Pero también Recibimos Alumnos Doctores Que vienen de Argelia Directamente Con una beca Que es Pagada Íntegramente Por el Ministerio De Educación Superior de Argelia Que se llama Programa Nacional Excepcional Le PNU Y Por ejemplo Mi compañero Doctor Henning Que sigue presente En esta sala Él ha Dirigido A muchos Alumnos Doctores Que vienen Con una beca Muy buena beca Pagada por el Estado Argelino Íntegramente Al 100% Estamos hablando De una beca De por lo menos 1800 euros Al mes Por lo cual Todo esto Nos permite Tener Ese Trato de cercanía Y aprender Y aprender De estos doctores Estos doctorandos Y estos profesores Que vienen De un país Que a pesar De la cercanía Geográfica Sigue siendo Un país Totalmente desconocido Para muchísima gente Y gracias Por vuestra atención Ahí tiene Ahora te van a dar El micro Sí Simplemente Decirte una cosa Sobre los Españoles Que hay en Argelia Una vez Me encuentro Con algunos Y me dice Les digo Yo soy origen Argelino Dice Sí Tú eres De origen Argelino Pero nosotros Somos Argelinos Porque eran La segunda Generación Nacidos En Argelia Bueno Simplemente Deciros Que Después Del Descanso Después De la Comida Tenemos A un Artista De cerámica Que viene De Manises Así que Ya sabemos La relación De cerámica Entre Lo que es Al-Andalus Y Manises Muy interesante Nos va a hacer Una charla Con demostraciones De cerámica A las Cinco Así que Los esperamos Muchas gracias Por todo De cerámica Y De cerámica